El río. Mira la velocidad del río. Ningún río secreto o místico. En este tumultuoso sonido del agua, cada río trae recuerdos. Música a conciencia de nuestros antepasados. Ríos de piedras perladas, ríos con una mancha de sangre. El río, montaña silenciosa donde nace la luz. El archipiélago de luminosidad. El pez, la lluvia, las canoas, el elemento cósmico azul. El agua se había sumergido en la profundidad de la tierra, moldeando, dibujando con su fuerza, las piedras translúcidas y diáfanas. En la oscuridad de la noche, el río es incapaz de estar dormido y contento. Canta una canción de desesperación, la música de nuestros antepasados. El lamento, el sonido de espadas, caballos galopantes. ¿Todavía huele a pólvora en la orilla del río?